La Biblia Ilumina Tu Vida Contenido la filiación divina Vamos a pasar de inmediato hermanos y hermanos Un hermosísimo texto que tenemos hoy Finalizando el mes de abril Martes 30 de abril Juan 14, 27 hermanos y hermanas Juan 14, 27 Dice la eterna palabra El Verbo de Dios Os dejo la paz Mi paz os doy No os la doy como la da el mundo No se turbe vuestro corazón Ni sea cobarde Por eso hermanos y hermanas Hay que leer la Biblia Meditarla y vivirla Os dejo la paz Mi paz os doy No os la doy como la da el mundo No se turbe vuestro corazón No se turbe vuestro corazón Ni sea cobarde Hermanos y hermanas Pidamos esta gracia De que la La palabra que el Espíritu Santo Internalice Internalice hermanos y hermanas La palabra que podamos Vivir Mi paz les dejo Mi paz les doy La paz Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas Dios es paz Así como Juan nos dice Dios es amor Pablo El otro gran teólogo del Nuevo Testamento Nos dice Que Dios es paz El Dios de la paz El Dios de la paz Dios es paz Dios nos comunica esa paz Por eso decimos hermanos y hermanas Que el discípulo de Cristo Debe ser Un hombre de paz Y la discípula de Cristo Una mujer de paz Por eso nuevamente hermanos y hermanas La internalización De la palabra de Dios La internalización Si hay algo Sagrado y bello Hermanos y hermanas Algo sagrado y bello Es el sacramento Del matrimonio Y aquí hermanos y hermanas Uno de Por ejemplo Le doy un testimonio De mi vida Yo soy un enamorado De la mujer La mujer La mujer Y yo un día Predicando Maravillas De la mujer Yo mismo Acá en concesa guapa Pero yo no me siento Llamado al matrimonio No Mi vocación es ser religioso Sacerdote Pero yo no me siento Llamado al matrimonio Hablando maravillas De la mujer Que amo a la mujer Yo siempre digo Que la mujer es la plenitud De la belleza creada Que la mujer es la flor Más hermosa Que embellece El jardín del universo Yo soy un enamorado Y defiendo El ser femenino Pero mi vocación No es el matrimonio Pero algo bello Hermanos y hermanas Es el matrimonio Entonces Esto que estamos hablando Supónganse ustedes Un hombre Casado Que haya internalizado La paz Será Este hombre será Un remanso De paz Permanente Para su esposa Y viceversa Y viceversa Dios mío La paz Que el matrimonio El hogar Donde vive el esposo Y la esposa Que hayan internalizado Esta verdad Será un remanso De un santuario De paz Es un hombre casado Que lo que brota De todo su ser Es paz Para su esposa Paz Para sus hijos Paz En la palabra Paz En En la acción En el comportamiento Y la esposa Un remanso Un remanso De paz Entonces Por eso es tan importante La vivencia Porque lamentablemente Hermanos Hermanas El diablo El mundo Se han introducido En el santuario De la familia Y perturban La paz Si algo Me choca Yo recuerdo Cuando yo era niño Niño Si niño Realmente Yo vi 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 Con estos ojos A un hombre Golpeando A una mujer Golpeando En la calle Y trompada Y Dios mío Y yo me dijo Si yo fuera hombre Yo Defendiera A esa mujer Y por eso Choca tanto Como a la conciencia El feminicidio Que un hombre Atropelle A una mujer A su esposa Hablando bíblicamente Hermanos Hermanas Esto Debería ser Un absoluto Imposible Debería ser Un hombre Cristiano Atropellando A su esposa Usando Un acto De violencia No 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 Es imposible Es un hombre De paz Un hombre De paz Entonces Un hombre Un esposo Que haya Internalizado Esta palabra Mi paz Les dejo Mi paz Les doy Que haya Internalizado Esa hermosísima Bienaventuranza Bienaventura Bienaventurados Los que trabajan Por la paz Serán llamados Hijos de Dios Nuevamente Hermanos Hermanos Hermanas La vida Ilumina tu vida Fijémonos Que la única Bienaventuranza Que Jesús Articula Y conecta Con la filación Divina Es la paz Serán Llamados Hijos De Dios Que hace Un hijo De Dios Golpeando A su esposa Maltratando A sus hijos Un absoluto Imposible De darse No puede ser Entonces hermanos Hermanas Internalicemos La paz De Dios Vivimos En un mundo Sumamente Violento Hermanos Hermanas Violento Violencia Verbal Violencia En el pensamiento No Entonces este versículo Es fundamentalísimo Mi paz Les dejo Mi paz Les doy Dios Es paz Dios Es amor Decía un gran santo Espero que lo canonice En verdad San Este No es santo Todavía El fundador De la Movimiento de oración Ignacio Larrañaga Que el signo Sensible De Dios Cuando se manifiesta Es La paz El diablo Está incapacitado Intrínsecamente Para dar paz Incapacitado Intrínsecamente El diablo Es desasosiego Desasosiego Inquietud Diablo Entonces hermanos Hermanas Tratemos por favor De ser Como Esa oración Que no es de San Francisco Esa oración Ya se sabe Que la escribió Lo más probable Un capuchino Al inicio De la primera guerra mundial En 1914 Pero como Lo escribió Un franciscano Y retrata Tanto a Francisco Se ha dicho La oración De San Francisco Se ha dicho La oración De la paz Pero no es De San Francisco No De un hijo De Francisco Y se escribió En 1914 Seamos instrumentos De paz En esta sociedad Violenta Pongamos La otra mejilla En esta sociedad Violenta Perdonemos Al torturador Padre Perdona Los que no saben Lo que hacen Esta sociedad Violenta Que sigue Reproduciendo La violencia Siempre me llama La atención Judas Judas Profanó Hermanos Hermana Uno de los gestos Más hermosos No solamente Entre los seres humanos Entre los animales Que hermoso Contemplar Las aves Cuando se dan Sus besitos Los animales También se besan El beso De los novios De la pareja El beso Algo sagrado Judas Lo profanó Lo profanó El beso Lo profanó Y que le dice Jesús Cuando Judas Traiciona Profana Un gesto Tan hermoso En la creación El beso Jesús le llama Amigo Amigo Entonces Todo lo que brota Del hombre de Dios Y de la mujer De Dios Es paz Hay que amar Al enemigo Amar Al enemigo Entonces hermanos Hermana Seamos hombres Y mujeres De paz Y soñemos Y no solamente Soñar Trabajar Para hacer Del hogar Los esposos Los esposos Los esposos Hagan de sus hogares Un santuario De paz Reproduciendo Permanentemente El santuario De paz De la familia De la familia De Nazaret Vamos a orar Hoy hermanos Hermanas En este Último programa Del mes De abril En Pascua De tu hijo Mi paz Les dejo Mi paz Les doy O amante Padre Que esa paz Llegue a todos Los hogares Del universo Humano Cada hogar De África De América De Oceanía De Europa De Asia Que cada hogar Donde está Un ser humano Donde habitan Los seres humanos Tus hijos Y tus hijas Sea un santuario De paz Fuera Fuera Padre Proclama Un oráculo De paz Para todos Los hogares Donde hay Violencia Criminalidad Pecado Lo que más Altera Padre Santo La paz Es el pecado Donde hay Adulterio Fornicación Brujería Contacto Con el diablo Violencia física Violencia emocional Oh Padre Santo Pronuncia Un oráculo De paz Sobre el universo Humano Pronuncia Padre Santo Un oráculo De paz Sobre el universo Humano Paz En el corazón De cada hombre De cada mujer Paz En el corazón De los líderes Que toman Decisiones Declaran Guerras Paz Oh Padre Oh Padre Santo Que esa palabra De tu hijo Se cumpla En todos tus hijos E hijas En el universo Humano Padre Santo Paz En el corazón De los líderes Políticos Que toman Decisiones Que afectan A la mayoría Pon en su corazón La paz Y que se sientan En la mesa Del diálogo Para construir El universo De paz Y que la guerra Desaparezca El flagelo De la guerra De la violencia La violencia Que desaparezca Padre Santo Del corazón De cada hombre De cada mujer Todo tipo De violencia Que desaparezca Oh amado Padre Pronunce Un oráculo De paz Sobre el universo Humano Padre Santo Y que el diablo Que solo busca Muerte Robo Maldad No tenga Incidencia En el corazón De tus hijos Y de tus hijas Paz En el corazón De nuestros niños Y niñas Paz En el corazón De nuestros adolescentes Paz En el corazón De los jóvenes Oh Padre Santo Paz Arranca Esa idea De contaminación De suicidio De autodetrusión Arranca Del corazón Esa idea De destruir A los demás De hacer daño Homicidio Que haya paz Padre Santo Paz En el corazón De tus hijos E hijas Para que no Violenten El ritmo Equilibrado De la madre tierra Que no destruyan Las montañas Los ríos Las cavernas Paz Padre Santo En el corazón En el corazón De tus hijos Y de tus hijas Y que esa paz Se manifiesta En las relaciones Con los demás En la relación Con la madre tierra Con todo el universo Pronuncia Pronuncia Padre Santo En los grandes líderes De las naciones Oh amado Padre Pronuncia Un oráculo De paz Que desaparezca Esa violencia Señor Que hace daño Esa violencia Que provoca muerte Atropello Esa violencia Que provoca Bullying Desprecio A los demás Que reina La fraternidad Cósmica La fraternidad Universal La fraternidad Fruto De la paz La paz Que brota De ti Amado Padre Paz En las relaciones Internacionales Paz En las relaciones Comerciales Padre Santo Paz En los medios De comunicación Paz En la justicia Padre Santo Paz En los niños Y niñas Oh amado Padre Pronuncia Ese oráculo De paz Que el flagelo De la guerra En tu pueblo Santo Que desaparezca En Rusia Ucrania Que desaparezca Ya esa guerra Paz En Haití Padre Santo Paz En todos tus hijos Y tus hijas Oh amado Padre Que se cumpla En tu iglesia En tu pueblo Santo Mi paz Les dejo Mi paz Les doy Paz En el corazón Paz 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 María Santísima Reina de la paz Ruega por nosotros María Santísima Reina de la paz Ruega por nosotros Amado Jesús Que se cumpla hoy Tu palabra Que cada ser del universo Todo el universo Todos los seres vivos Experimentemos Tu paz Mesiánica Mi paz Les dejo Mi paz Les doy Amado Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Impregna En nuestra Conciencia La paz De Dios Y que todo el universo Disfrute De tu paz Eterna Amén Amén Hermanos Hermanas Pidamos a Jesús La paz Pide la paz Hermano Para tu familia Paz Para tu hogar Paz Para tu esposo Tu esposa Tus hijos Y que esta bendición Llegue al corazón De cada ser humano Especialmente Aquello que están Enemistados Los esposos Los hermanos Las naciones Que Jesús bendiga El universo Y su paz Llegue A nuestros Corazones Amén 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 Amén. Amén.